La pesa está justo en la esquina Muy buenas a todos chicos y que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de reto físico Espero que estéis muy bien y dejando un fuerte me gusta a este vídeo para más retos físicos estamos a tope Y esos días en los que no apetece a algunos ir al gimnasio Pues nada, nos hacemos aquí un entrenamiento improvisado en casa Y hemos decidido hoy precisamente volver a retomar esos bring Sally Up, bring Sally Down que tantos os gustan Así que hoy vamos a hacer una serie de abdominales Yo voy a usar la rueda, ella va a hacer abdominales inferiores Que no es que tenga barril inferior pero vamos a potenciar esa zona un poco más Y nada, a ver si lo conseguimos Para nada sabemos el resultado, ella probablemente lo consiga Yo tengo mis dudas porque esto es duro, la rueda hacerla tantas veces Sobre todo mantener abajo pero lo voy a intentar No sé si voy a conseguir bajar hasta abajo en todas pero lo que podamos Así que sin más dilación, vamos a ello ¡Go! ¡Gracias! 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 Bueno, no sé Cuánto había bajado Si hasta el final Probablemente no, probablemente haya hecho una chapuza Pero oye Esto al final se hace como Entrenamiento adicional Como un extra Me queman los brazos y el abdominal un poco Lo que quiere decir que algo he trabajado Que como digo ¿Te llevamos los brazos? Sí ¿Esto no es un ejercicio abdominal? Sí, pero claro, tienes que estar manteniendo ahí Así que, bueno, la rueda ya sabéis Dicen que es uno de los ejercicios más recomendados Para el abdominal Te lo trabaja entero, pero tienes que tener una posición correcta Porque si no, te puedes joder la espalda Creo que lo he conseguido mantener Sin arquear Lo que ha hecho que a veces no baje demasiado Pero Haya mantenido la postura correcta Tú siempre la mantienes correcta Así que perfecto No has tocado el suelo, ¿no? No sé, no tenía Energía para vigilarla Así que nada, esperamos todos vuestros me gustas Para más retos físicos Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y ya sabéis que en la descripción Las redes sociales Un fuerte saldito Y hasta la próxima ¡Chao! Antes voy a ser así un poquito de lado ¡Ja, ja! Yo tengo ahí, yo tengo ahí Yo tengo, yo tengo una pincha Entiéndome los dos dedos ¿Está ahí dentro? ¡BAM!